Estamos ya en noviembre y en la universidad se sigue trabajando para traer a todos ustedes eventos académicos y culturales. Yo soy Yuri Servín y esta es la Agenda Nicolaita. Arrancamos este 6 de noviembre a las 11.30 horas en la Biblioteca Pública Universitaria. Se inaugurará la exposición Artesanías, elementos simbólicos de identidad, donde podrás apreciar un gigante penacho de más de dos metros y piezas elaboradas a mano. La dirección es Avenida Madero Poniente, esquina Migromante en el centro de nuestra ciudad. Del 8 al 10 de noviembre se estarán realizando pruebas a estudiantes inscritos de nivel medio superior y superior de nuestra universidad para formar parte de la escolta de bandera. La cita es en el Estadio Universitario y Pista de Atletismo de Ciudad Universitaria de 5 a 8 de la noche. Los interesados para esta primera convocatoria deberán dirigirse con el maestro Jorge Bautista al teléfono 44-3179-8320. También el 8 de noviembre tenemos música con el concierto especial Un Canto por la Universidad Michoacana con el maestro José Luis López Pedraza y la orquesta de cámara de la propia universidad. La cita es el 8 de noviembre a las 20 horas en la Biblioteca Pública Universitaria. Y la Facultad de Ingeniería Química continúa con las actividades de la cuarta jornada de género. El próximo jueves 9 de noviembre en el auditorio de la propia facultad a las 12 horas se realizará la conferencia Hablemos de Derechos Humanos impartida por la doctora Grecia Guate Padilla de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Esta es una invitación para estudiantes del bachillerato Nicolaita para que participen en el concurso del Recoelectrón Universitario, donde se buscará hacer conciencia sobre los daños que generan debido a la contaminación por residuos eléctricos y electrónicos en el medio ambiente y en los seres vivos. Deberá realizar un material de difusión que puede ser video, infografía o dibujo que pueda ser difundido en los medios de comunicación electrónicos. Para mayores informes puedes ingresar a la página de Facebook de la Coordinación de Proyectos Transversales y Responsabilidad Social Institucional. El cierre de la convocatoria es el próximo 10 de noviembre. Hasta aquí llegamos con algunas recomendaciones en la agenda Nicolaita y recuerde que todos los eventos tienen entrada totalmente gratuita. Yo soy Yuri Servín desde el área de TV Nicolaita. En la cámara mi compañero Israel Nieves y en el teleprompter Fernando Jaramillo. Recuerde que tenemos una cita la próxima semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.